¡Hola chicos de Primero! ¿Cómo están? Hoy día nos toca la lección NIDO. ¿Sí? Para aprender la letra M. A ver cómo es. M. Esta es una letra dentolingual, por ende, para que podamos pronunciarla, debemos poner nuestra lengüita entre nuestros dientes y decir M. ¡Perfecto! ¿Qué es un NIDO? Sí, eso que construyen los pájaros. Pero según la Real Academia Española, es una construcción que utilizan otras especies de animales como refugio para vivir, reproducirse, alimentarse o criar a su descendencia. ¿Sí? Aparte de las aves, hay otros animales que también hacen NIDO. Acá tengo los tres arquitectos de la naturaleza, que es el castor, la abeja y las aves. Como ya lo saben, traigo una imagen de un NIDO construido por un AVE. ¡Es increíble! Y algunas aves hacen sus NIDO colgando. Utilizan cualquier tipo de material para crear estos NIDO. Algunas ocupan pelo de otros animales, plumas, ramitas o también pueden utilizar basura. Lamentablemente es lo que más encuentran los animales en este momento botado para poder hacer su NIDO. Encontré una imagen que me dio mucha pena, no la subí, que es de un AVE que había hecho su NIDO con colillas de cigarro. El segundo es nuestro NIDO, el castor. Los NIDO de los castores se llaman presas. Estas están al medio de los ríos. Como pueden ver acá, tienen una entrada submarina y están construidas con ramas, muchas veces obstaculizando la circulación del agua para evitar que se vaya. O sea, que a ellos les gusta tener una casa con piscina. Otro de los arquitectos de la naturaleza son las abejas, que hacen complejos NIDO llamados panales o colmenas. Y vamos a tener un bonus track que es el pez globo. Él construye estos NIDO de arena que se llaman NIDO de amor. Es para atraer a su pareja y poder poner sus huevitos. A continuación, vamos a ver cómo se realiza el análisis y síntesis de la palabra NIDO. Mira, escucha y repite. NIDO de arena que se llaman NIDO. 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 I. I. Z. U. O. 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 Nada. Día. Día. Dijo. Dijo. De. De. Del. Del. Dama. Dama. Duda. Duda. Nudo. 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 Mudo. Mudo. Dinero. Dinero. Morado. Morado. Arado. Arado. Madura. Madura. Madera. Madera. La mora madura. La mora madura. El dedo morado. El dedo morado. Ahora vamos a practicar la lectura de nuevas palabras de la página 18 de su libro, de su silabario, Madre. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video para aprender la caligrafía de la letra M. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!